Cercanía al cliente, profesionalidad y una relación calidad-precio. Porque he detectado que hay una necesidad muy grande entre las pequeñas y medianas empresas de que les apoyen para la digitalización. Me ha ayudado a centrar el proyecto y, digamos, a trabajar más. Vas a permitirme el chiste, 11. Creo que son fundamentales, sobre todo en el mundo actual. Y bueno, es que yo también soy parte, ¿no? Es mi negocio, entonces, como comprenderás, tengo que defenderlo. Pero creo que hoy en día una empresa no puede vivir sin la tecnología. Toda empresa debe tener un proyecto que favorezca la sostenibilidad. Yo creo que la resiliencia está muy de moda ahora, ¿no? Esa capacidad de poder pivotar, de levantarse cuando tropiezas. Aunque parezca algo así muy manido, ser feliz, disfrutar de la vida. Es una experiencia muy gratificante el éxito-fracaso, ¿no? Esta lucha constante es algo que al final es muy satisfactorio. Sobre todo si terminas en éxito, ¿no? Pues es un lugar donde turismo, ocio, agricultura, pesca, industria... Todo convive perfectamente, ¿no? Y aparte es una provincia preciosa. Que todo esto del COVID acabe y que consigamos recuperarnos totalmente.